Esta institución educativa está ubicada en la parte alta de Sartete, en la cual pues brinda atención a todas las comunidades, más o menos son 17 comunidades de aquí en esta parte alta, en la cual pues los estudiantes en nivel secundario carecen de atención de los demás colegios porque no existe vacante en el Colegio Arevalo, no existe vacante en el Colegio Virgen de Guadalupe, en el Lucadal de la 94. Entonces, ante toda esta situación y para evitar que los estudiantes se ponen a bajar, a la ciudad de Tarapoto, hasta Morales, se van los estudiantes a los niños, a los trabajantes, entonces el Colegio se ha creado por esa necesidad. Y nuestra necesidad es muy amplia, realmente la institución educativa viene a tener un crecimiento vegetativo, lo cual en este año 2023 tenemos estudiantes ya que van a estar en el quinto año de secundaria, pero al mismo tiempo tenemos la otra problemática que tenemos en el primer año algo de cerca de 50 estudiantes, lo cual se va a requerir que funcione dos primer años de secundaria y lo que carecemos son, pues, aulas. Aulas. Sí, son aulas. Y para ello el día de hoy nos está haciendo una visite, entonces el director de la UGEL, juntamente con el representante de la Universidad de César Vallejo, lo cual nos están planteando una ayuda, ¿no? Y ojalá Dios quiera que, pues, llegue a culminar esta ayuda, lo cual va a ser muy beneficioso para los parques y estudiantes de esta parte alta. Dirga, ¿en qué consiste esta ayuda que les va a brindar la dirección? Mira, queremos, la verdad, un aula prefabricada, estamos solicitando para que pueda, un aula la cual va, pues, digamos, a albergar a los estudiantes de quinto año de secundaria, eso es lo que estamos solicitando. ¿Y el tema de profesores? Mira, el tema de docentes ya lo hemos visto, la UGEL lo está viendo juntamente con proyección, y ya está, tenemos nuestro cuadro de distribución de horas, en la cual nos han aceptado, pues, dos aulas de primer grado de secundaria y una de quinto, que es el crecimiento que va, se va desarrollando en la institución educativa. Bueno, el área de, de, todo lo que tiene que ver con limpieza, de repente se radia el colegio porque hay gente de mal vivir que, cuando no están ustedes ya hacen de la suya. Sí, realmente, esta zona, bueno, pues, por años anteriores ha sido, esta área ha sido presa de gente muchas veces de mal vivir, ¿no? Y con la creación de esta institución educativa un poco, se está mejorando en sentido social, con el apoyo de la comisaría, lógicamente, con el apoyo del serenazgo y con el apoyo de la junta vecinal, esta zona se ha venido mejorando en lo que es el aspecto social. Pero, de todas maneras, esta área, lo que estamos viendo es que la Municipal de Lavanda de Xincayo, en coordinación con el alcalde, con el señor Hilde Brando, se está viendo el cambio de uso, porque esta área está determinada como uso recreativo, lo cual, por el crecimiento y por la necesidad de los estudiantes, se está viendo, se está tramitando en coordinación con el alcalde, su cambio de uso a área educativa. Eso es lo que estamos coordinando con la Municipal de Lavanda.